Hola, en este vídeo os voy a mostrar cómo realizar un empalme de fibra a fibra utilizando la empalmadora K33 de núcleo. Primero, enciende tu máquina. Una vez que llegó a la pantalla de inicio, revisa si los parámetros son los ideales para los empalmes. En este caso, utilizamos fibra monomodo y una manga de 40 milímetros de longitud. Aquí, el modo de empalme es automático, así que reconoce la fibra monomodo. El modo de horno está en 45 milímetros y 60 milímetros y debemos cambiar una configuración del horno. Entra al menú, horno y seleccione 40 milímetros y regrese a la pantalla inicial. Ya vemos que tenemos las opciones adecuadas en la pantalla. Ahora podemos preparar la fibra instalando la manga primero en la fibra izquierda. Después, pelamos la fibra con el pelador manual. Limpie con un paño y con agua clean. Corte la fibra con el revestimiento colocándolo a 13 milímetros. Abre la tapa de viento y coloca la fibra en el holder. Acerca la manga de protección sobre el brazo de la empalmadora. Ahora, prepara el otro lado, pelando la fibra primero. Limpie con un paño y agua clean. Ahora, corte la fibra colocando el revestimiento a 13 milímetros. Coloque la fibra en el holder. Y cierra la tapa de viento. Permite que la máquina realice su alineación inicial. Una vez pausada, tenemos la oportunidad de realizar cambios antes de disparar el arco. Si estás satisfecho con los resultados de corte, puedes presionar el botón de arco o set. Al terminar, abre la tapa de viento para que realice la prueba de tensión. Esta prueba termina cuando regresa a la pantalla de inicio. Ahora, puedes abrir los folders y retirar la fibra. Abre el horno. Y centra la manga de protección sobre el empalme en la fibra. Coloque dentro del horno. Y enciéndela. Cuando se apagó el foco del horno, retire la fibra y colóquela en su bandeja de enfriamiento. Esto termina el video. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!